Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierres el sistema electrónico Presidente Adelante Estimadas compañeras y compañeros legisladores Como han escuchado Los oradores que han pasado Me han antecedido en la palabra Han argumentado Las ventajas y desventajas Del endeudamiento tanto federal como estatal Pero también Han remarcado Una circunstancia Que estamos aprobando en esta Minuta Sobre las funciones del Senado Y de la Cámara de Diputados Quiero concentrar Mi reflexión Antes quiero decir que La fracción del Verde Ecologista Va a apoyar Esta minuta porque tiene Más de un año y medio Que se está discutiendo el tema Y no habíamos logrado Concretar Aprobarla En las dos cámaras Precisamente Por ese problema De la Comisión Bicameral Pero ahorita vamos a revisar eso Quiero Hacer la siguiente observación En primer lugar Que no todos los estados de la República Así como lo han dicho Los que me han antecedido en la palabra Hacen un mal uso de los recursos Que si bien es cierto Que algunos malos gobernantes Han utilizado malos recursos Eso no es justificación Desde mi punto de vista Para hacer los cambios Que estamos haciendo Concentrando funciones Así como nos quejamos De que el Senado Está disminuyendo Nuestras funciones Nosotros le estamos Disminuyendo las funciones A los congresos locales Y quiero hacer Esa observación A propósito De que muchos De los que estamos Sentados aquí O hemos sido Gobernantes locales O queremos ser Gobernantes locales En el futuro ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto Tenemos que controlar El gasto Tanto federal como estatal También tenemos que cuidar El desarrollo De la democracia estatal Y este tipo de minutas A pesar de que están Resolviendo una coyuntura Ante la población Que exige Inconforme sobre la corrupción Y la falta de transparencia En el uso De los recursos públicos También tendríamos Que estar cuidando Que los congresos locales Y su relación Con los gobernadores En los estados Se fundamentara En un equilibrio De poder Y se fundamentara En nuestro principal objetivo De fortalecer La democracia Estatal y nacional Estoy haciendo Énfasis en esto Porque todas las minutas La gran mayoría Que hemos discutido En esta Cámara Si bien es cierto Resuelven En términos genéricos Problemáticas Particulares También es cierto Que estamos Nosotros Combatiendo La posibilidad De que haya Un más rápido Desarrollo De la democracia En los estados De la república No tenemos No tenemos argumentos Para poder decir Que en este momento No se haga Lo que estamos Haciendo Dado las condiciones De endeudamiento De los estados Y que tenemos Que poner Límites A ese endeudamiento Pero también Compañeras Y compañeros Legisladores Tenemos que buscar Acuerdos Que profundicen En un debate Que construya Y que permita La posibilidad De desarrollar Otras condiciones De relaciones De gobernantes Y gobernados En los estados De la república La transparencia La transparencia Y la opacidad ¿Sí? Requieren Un tratado Especial De discusión Y construcción De acuerdos Para que se Combata La impunidad Porque el origen De que se gasten Los recursos Algunos gobernantes En proyectar Su imagen O en hacer Desvío De recursos No es Que se les aporten Más recursos Porque incluso Si revisamos El gasto De la federación Tiene más Del 80% Concentrado El gasto De los recursos Que deberían De estarse Distribuyendo En mejor Igualdad De circunstancia Para el desarrollo De los ciudadanos En los estados De la república El origen De esta problemática Que estamos discutiendo Aquí tiene que ver Con la impunidad Y con que hay gobernantes Que aún Cuando se les comprueba Que hacen un mal uso De los recursos No se les han fincado Responsabilidades O peor aún Si se les fincan Si se les fincan Responsabilidades Son tan menores Que al segundo día O al primer día Pagan una fianza Y se van Riendose De la poca justicia Y procuración De justicia Que se da En muchos De estos casos Compañeras y compañeros La minuta Que hoy Vamos a votar Y que espero Que la podamos Votar a favor Todos Todavía va a tener Un filtro Y ese filtro Es el constituyente Permanente Y yo espero Que verdaderamente En los estados De la república Logremos convencer A los congresos Locales De que esta minuta Sea aprobada Por la mayoría De ellos Porque necesitamos Que más del 50% De los congresos Locales También acepten Este cambio Y no es solamente Imponiendo los cambios Argumentando Que todos son corruptos Como vamos a resolver La problemática De la transparencia En el país Vuelvo a insistir Que tenemos Que construir Otro tipo De relación Con los compañeros Que están En los congresos Locales Y por qué no Con los propios Gobernantes De los estados De la república No todos Son corruptos No todos Hacen un mal uso De los recursos Y lo que sí Estoy de acuerdo Es en los cambios Que se realizan Para obligar A que los recursos Que son de deuda Tengan que ser De inversión Pero también Pediría Que esta soberanía Ponga atención En la discusión En la discusión Del presupuesto Que se hace Anualmente Para que cambien Las condiciones De distribución De los recursos Federales Para fortalecer Las finanzas Públicas De los estados De la república Compañeras Compañeras Y compañeros Quisiera Señalar Muy puntualmente Y lo hemos escuchado Que no es esta La única acción Que se está realizando Afortunadamente Para combatir La corrupción Y la falta De transparencia Quiero aprovechar Mis últimos minutos Para hacer un reconocimiento Al presidente De la república Por los anuncios Que se hicieron ayer Precisamente De acciones Que tienen que ver Con combatir La corrupción Creo que ha sido Una muestra Ejemplar Que el presidente De la república Haya pedido ayer Que se le investigue A él mismo Y a su esposa Por todo lo que ha sucedido Tenemos que generar Confianza Y esa no solamente Responsabilidad Del ejecutivo federal Es responsabilidad También de los legisladores Porque no me digan Que los legisladores Tenemos muy buena Presencia pública Respecto a la transparencia Todos tenemos Que poner de nuestra parte Para lograr Combatir la corrupción En todos los rincones De este país Y volver a rescatar La confianza De todos los ciudadanos En las instituciones públicas Es cuanto Compañeras Y compañeros diputados Cámara de Diputados 62ª Legislatura La confianza Medi 팬� Gracias por ver el video